Hola, mi girl. Por cierto, baby. Por cierto, por reality. Sammy. Joey. El motofuck. A las trece va pa'l beauty. A las cuatro va pa'l mall. Pa' eso de las cinco está vapor. Se hizo la boobie y el booty. Viste de Cristian Dior. Activa a todas sus amigas como un col. La bebecita bebelín. Y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta a mi divi. Le mete el link. Le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la catigo con mi diki. Baby, toma dos jolis. En un vaso de lindan. Toma puertas con patín. En la cama ella tiene el swing. Con el pelo Sayajin. En el eso dando vueltas con mi queen. No la mire pítate el motín. Wiki toma toma. Taque dale en coma. Ojo chiquitito fuerte que hable en otro idioma. Con sus posiciones parece de goma. A mi me encanta cuando llaman pa' que llegue y me la coma. Le mete el link. Le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la catigo con mi diki. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En la salvaje y la adicta de Wiki. Ella es una weyaka. Chingamos en la sala y en la maca. Recostao de la butaca encima de toda la paca. Cinco doce pa' el sistema y media flaca. Y te meto toda la noche. Ponte en cuatro mami pero en tacas de Giuseppe. Y yo soy el que la reparta a todos el peti. Me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti. Me recuerdo aquel día en que yo te metí. Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una X. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En media salvaje y la adicta a mi diki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y la catigo con mi diki. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta. Me voy en la disco, tú te pegas y te afincas. Te trincas y brincas. Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido. Que las redondas se disuelven tu sistema. El opio baja por lo digestivo. Paligado es el castigo. El efecto secundario es efectivo, masivo. Yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. Me necesita bebe link y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta a mi diki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y en el castigo con mi diki. Conmigo está seguro y no con los bobos aquello. Recuerda que son dieciocho mil loros encima de mi cuello. Yo no camello, yo sigo lindo sin tener un sello. A tu gota la tropella y te la estrella. Ella le gusta, ella le encanta. Se atraganta hasta las tantas. Ella siempre lo escupe porque no cabe completo. Y mala mía baby que mi bicho es sin querer. La bebecita bebe el link y bebe el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. Es media salvaje y es adicta a mi diki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Cena bella con afriki, tona friki, friki. En la cama una salvaje y en el castigo con mi diki. Superiority, super, 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 super gay. Dímelo Johnny Quest. Dímelo Johnny Quest. The Prophecy. Oscar de la secuencia. Sammy Falsetto. Bertito. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación.